Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del Creador Que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días Paloma Blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reduciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días Paloma Blanca A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te diga sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es Arroyo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Desde el cielo Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá Soy llegada lleno de alegría Soy llegada lleno de alegría De paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía Todo en la canagua De paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía Todo en la canagua Adiós reina del cielo Madre del salvador Adiós reina el cielo Dios, oh madre mía, adiós, 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 de tu divino rostro la belleza abejar, permíteme que vuelva tus plantas a plazar. Al dejarte, oh María, me alejo con dolor, te lo entregó, señora, dame tu bendición. Gracias. 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 Gracias.